Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal Miguel? ¿Se oye algo? Hola, hola, ¿se oye algo? Casimiro ¿Se oye? Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Qué tal? 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 Hila ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Esta batalla la vamos a ganar. Aquí, aquí, de un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar. Aquí, aquí, de un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar. A la luna, cien por cien. 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 Bien, bien. ¡Gracias! 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 Las pensiones se defienden, las pensiones se defienden, un EFE, todos los viven, un EFE, todos los viven, un EFE. ¡Pensionista! ¡Opera! ¡Pensionista! ¡Opera! ¡Gobierne, que en gobierne, las pensiones se defienden, un EFE, todos los viven, un EFE, todos los viven, un EFE, todos los viven, un EFE, todos los viven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La violencia de la gente 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 Gracias por ver el video.